Ante la probable entrada en la fase 1 de la comunidad el próximo lunes 11 de mayo, el consejero de salud recuerda... Ahora se relajan algunas de esas medidas que nos han posibilitado a contener la pandemia. Ahora es por tanto fundamental extremar y cumplir las recomendaciones que garanticen nuestra seguridad. Tenemos que llevar cuidado, mantener las medidas de seguridad, higiene y lavado de manos y el distanciamiento de dos metros o el uso de mascarillas cuando no se garantice esta distancia. Esto desgraciadamente no está superado. Si nos descuidamos, si nos relajamos, podemos dar lugar a la aparición de un brote y necesitar dar un paso atrás. Lo hemos hecho bien hasta ahora y lo vamos a seguir haciendo, salvando vidas para los que nos rodean, para todos. También mencionaba Villegas una de las preocupaciones de la administración en cuanto a la movilidad entre comunidades. No está permitido hasta que finalice toda la fase de escalada, o sea cuando finalice la fase 3 entonces ya se podrá trasladar una persona de provincia a provincia, ¿no? Ahora mismo solamente por razones laborales o justificadas se puede trasladar una persona de provincia a provincia. El problema es que hagamos las cosas mal y que alguna persona en principio de una región o una comunidad en la que hay todavía transmisión comunitaria, que las tenemos a nuestro alrededor, pues no haga caso de las recomendaciones y de las indicaciones y de lo que dice ahora mismo la ley y se dirija a las regiones en el miedo que tenemos. Si se hacen las cosas bien, aunque ellos vayan en la misma fase o por una fase más retrasada, no pasa absolutamente nada. Palabras de Manuel Villegas en la rueda de prensa posterior a un consejo de gobierno en el que se ha puesto sobre la mesa la falta de concreción del Ejecutivo Central en cuanto al reparto de los 16 millones de euros para mitigar los efectos de la pandemia. Sin embargo, un nuevo desprecio del gobierno de España ha hecho que nos convocara a una videoconferencia sin orden del día en el que la ministra de Hacienda comunicó los criterios de reparto de los 16.000 millones de euros anunciados de forma absolutamente injusta. Estos criterios minimizan el factor, un factor que debería ser esencial, que es el poblacional, y penalizan la buena gestión de la crisis sanitaria. Ya que se centran en el número de ingresos hospitalarios y en la unidad de cuidados intensivos, así como en las pruebas PCR positivas. De este modo, Ana Martínez aseguraba, se penaliza la buena gestión de la crisis. Así, las comunidades autónomas que han sufrido un colapso sanitario recibirán muchos más fondos, mientras que las que hemos realizado también un ingente esfuerzo presupuestario para reforzar la atención primaria y evitar el colapso en nuestros hospitales, vamos a recibir mucho menos recursos de los que nos corresponderían por población. Por lo que insistía la portavoz, se castiga la eficacia en la contención de la epidemia y el trabajo realizado por los facultativos en la región. Eso además de seguir obviando la situación de partida de comunidades como la de Murcia, infrafinanciada desde hace más de una década.